Yo soy Laura Pausini Por mucho tiempo ya Hay un amor que crece en mí Que no sé cómo esconder Ahora te deseo junto a mí Quiero decirte solo que Te sigue siendo mi alegría Cuando con ella estás así Mi celos son una agonía Por todo aquello que me das Aunque sin querer hablar Esto te lo tengo que contar Y como cuando tú estás La soledad se mete en mí Y me di cuenta que además No me divierto ya sin ti En cambio si conmigo estás Este oscuro gris será la hora Te colores con la vida que me da Qué difícil es Te va a dar de esto a ti Que de amor no te gusta hablar Y conmigo me sigue Tal vez porque Tienes miedo como yo De una respuesta que Ponerá de tu corazón Quiero decirte aquello que Quiero decirte aquello que Que me ha mantenido siempre Siempre oculto en mí Hay un amor que crece en mí Que no sé cómo esconder Ahora te deseo Muy junto a mí Muy junto a mí Muy junto a mí Tú es un país de valientes Gracias Y talentosos Y tenemos aquí a dos niñas Tan talentosas Que es increíble Hay un momento en la competencia Que cuando ya estamos en la final Ya no estamos esperando Que lo hagan bien Ya queremos ver el fuego De quién está listo Y quiere ganar Y ya esta fue una competencia De ver quién quiere ganar Ahí está la calidad Parecía una competencia de final Muy bien Angelito dijo una guerra Pero una guerra de talento Una guerra donde efectivamente Este programa siempre le quiere dar Al Perú entero Angelito de mi vida Muy bien señores del jurado Turno de Ángel López Guau Qué talento A dos días de la gran final ¿Cuál es tu voto? Ángel López Mauna Ferte O nuestra consagrada Laura Pausini La mini Pausini Luchando punto a punto Como siempre en la vida Vamos con Maury Stern Uy Guau Qué buena batalla ¿No? Y vieron Me encantó porque La frase de A veces te odio Y a veces te amo Dije Ay eso me suena familiar Qué belleza ¿No? Ahí te va la verdad Ahí les va la neta Mi voto Mira Acá se puede definir todo Sí O Sí Pero ojo En los siguientes días Los grandes grandes Que hayan perdido Pueden regresar Es decir Mañana El día de mañana Va a haber una batalla De ex mejores consagrados Sí Los cuatro que queden Aquí arriba Descansarán mañana Estarán observando Porque mañana Van a disputar Vamos Maury Tu voto es para La neta Laura Pausini Por color Un poquito del color No lo puede creer No lo puede creer Porque le llegó Tremenda retadora Ella sabe que fue La más difícil de todas Plasifica directamente A la semifinal Fue junto a Maya Montero Raúl Romero Y Pedrito Fernández Que regresemos Muchas gracias